¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Bienvenidas. El día de hoy continuamos con los outfits coloridos. Les traigo una variedad de inspiraciones en ropa moderna, ropa de moda. Esa ropa que puede agregar un look totalmente diferente, agregando mucho color a tu outfit. Puedes agregar algunos estilos que te presento aquí, unos accesorios, los zapatos también, el peinado. Ahorita se está utilizando mucho con esta temporada los accesorios. El color dorado me encanta para los accesorios, para los lentes. La bolsa también podemos combinarla con nuestra blusa, con nuestros zapatos. O si no, puedes optar por alguna bolsa en color nude, un color café, ya que eso combinaría bastante bien con todo tipo de ropa. Hay una gran variedad de estilos, colores. Ahorita a mí me está gustando mucho agregar colores fuertes, ya sea en algo un poco como un detalle, no toda la ropa, pero sí agregando color. Si tú no te atreves mucho a agregar color. Por ejemplo, en este outfit agregas el color con la bolsa y te usas totalmente un negro o blanco. Pero es importante, ya ven, señalar, combinar hasta tres colores para que se vea bonito. Así que yo les dejo muchas opciones, espero que les gusten. Gracias por ver el video.